Chiquis Rivera se encuentra de luto y es que murió uno de sus mayores fan y presidente de su club de fans, Sergio Perales, quien siempre estuvo al pendiente de los mejores y peores momentos del artista. En su cuenta personal de Instagram la hija de Jenny Rivera se despidió de quien también fuera su amigo y es que se presentaba en todos los eventos de Chiquis Rivera, así lo dio a conocer en el mensaje que le dedicó. No quiero ser egoísta y solo pensar en cuanto lo voy a extrañar, especialmente en mis eventos, pero no lo puedo evitar, escribió Chiquis. Aunque se conocieron las causas de muerte la intérprete dejó en claro que siempre tendrá un lugar en su corazón para Sergio. Cabe mencionar que Rivera tiene varios grupos de fans y fanpage en redes sociales. El más popular ha sido Boss Bination donde se comparten lo mejor relacionado con la vida personal y trayectoria de la famosa. En esta nota.